Ya no sé desde que te fuiste La reina del rojo Yo, es que nadie a mí me para Que tú seas talabara Como hacer las deudas pero otros sean Quien paga, no hay mujeres maltratadas O la India me las cobro Oye, si quieres llorar, va a ser la reina de mí No, 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 no. No me separo de aquí Es un sabio, puedo vivir Ya no puedes controlarme, golpearme, maltratarme, juntarme No me separo de aquí Chau, 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 goodbye Solo quiero nubes de grasa Lajos de mí, quiero vivir Yeah Dale, soy yo Súbelo, dony Azúcar Poner sabor Y millones Ya no hay nubes negras Pero me guita el swing Can't you do your thing Súbelo, bailalo, pasalo Ya no hay nubes negras Desde que te fuiste Soy feliz todos los días Siente amor Se sanaron las heridas Sin algo y cubres negras Desde que te fuiste Hoy te dígalo Esa nubes no conviene en mi vida Camila, confíndale Sonido, sonido. Ya no tengo que pedirme riso. Ya no existe amor ni compromiso, papá. Oye, te digo no. Ya no tengo que pedirme riso. Ya no existe amor ni compromiso, papá. Ya no tengo que pedir un permiso Ya no existe amor ni compromiso, papá Pa' afuera, pa' la calle